He intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. Será realidad o quizás una ilusión. Corazón apasionado, que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado, que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo, y yo siempre seré toda para ti. Alejandro, ¿quieres que sirva ya la cena? No, voy a esperar a que venga Melquiades y los demás. Bueno, entonces le diré a Regina que meta todo en el horno para que se conserve caliente. Y usted no se mueva. ¿Qué significa esto, Marcano? Usted y yo tenemos que hablar, Alejandro Gómez. ¿Te acuerdas de mi primer novio? Marcos. Al que mataron en el río aquella noche que papá me quiso vender. No recuerdes esa muerte que tanto daño te hace. Ni recuerdes que nuestro padre fue capaz de llegar tan lejos. Es que hoy Armando me presentó un hombre que quiere comprarle ganado a la abuela. Pero no te imaginas, Marielita. Cuando vi a ese hombre llamado Martín Vegas, me quedé paralizada. Se parece mucho a Marcos. Tan parecido que si no supiera que Marcos está muerto, juraría que es él. No te atormentes, hermanita. Termina de olvidar para siempre tu primer amor. Y sigue queriendo a nuestro capataz. ¿Qué dijiste? Yo ni estoy enamorada ni me pienso enamorar de ese patán de Marcano. ¿Para qué negarlo, hermana? Es por celos que te la pasas peleando con la prima fedora. Pero tienes que ponerte las pilas porque la prima no se lo va a dejar quitar tan fácil. Así que, pilas. ¿Se puede saber a qué se debe esta actitud tan fuera de lugar, Marcano? Ya lo va a entender todo. Ahí le dejé a esos tres cobardes que usted supone tan valientes. Los dejé amarrados. Y aquí está la artillería. Explícame. Primero le voy a decir algo a Alejandro Gómez. Para esta pelea usted necesita traer gallos de pura raza. Gallos con espuelas, no espolones. Y que sepan usarlas. Y la próxima vez es mejor que venga usted en persona a tumbar las cercas de la generala. Mire, amigo. Esa es una operación legal. No lo sabe. Esas tierras me pertenecen. Por eso estoy quitando las rejas de la generala. Para poner las mías. Pues, según doña Úrsula, eso no es cierto. ¿Cómo? La doña pretende desconocer mis derechos. Yo tengo los documentos que acreditan mi propiedad. Fui en persona a llevarle una copia de los papeles y se los dejé para que los estudiara. Pues, el papel lo aguanta todo. Ay, es terrible ir al pueblo. Por eso a mí no me gusta salir de la hacienda. Abuela. Ay, qué horror. Qué cantidad de coches, hija. Parece que están regalando algo. Ay, dame tantita agua, ándale. Voy insofacto, señora. Ahorita vengo. Bueno, ¿qué te dijeron los abogados? Pues, según ellos, las tierras están perdidas. Aparentemente. No, pero eso no es posible, abuela. ¿La ley qué? ¿Está en contra nuestra? En la generala no hay más ley que la mía. Tengo que irme ya, padre José. Espero que estés más calmada, más reconfortada. Sí, un poco. Gracias, padre. Siento no haber podido responder a tus preguntas, hija mía. Pero, como te expliqué... Sí, lo comprendo. No tengas duda en cuanto al cariño que debes prodigarle a tu padre. Pero tampoco culpes demasiado, doña Úrsula. Es difícil mantener ese equilibrio entre los dos sentimientos. Irremediablemente terminaré inclinándome hacia uno o hacia el otro. Parece que no puede haber equilibrio. Que Dios te ayude a escoger. Él me ayudará, como siempre. Estoy segura. Hasta luego, padre. Espera. Espera. ¿No te pregunté por Ricardo? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Acaso le dieron permiso para salir? Sí. ¿A quién va a llamar? Bueno, señora, no se me advirtió de su salida y por eso le traje la cena. ¿Usted se pensaba escapar? No, no, no. No, el doctor Martín es medio de alta. Es más, mi marido está afuera esperándome. A ningún paciente se le da la alta de noche, señora. Así que su salida la tengo que confirmar. ¡Imbéciles! ¡Partida de imbéciles! ¡Patrón! Es que ese Marcano nos cayó con sus cómplices nomás. ¡Que te calles! ¡Y lárguense ya! ¡Lárguense! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tíralo! Alejandro, los trataste como perros. ¡Como se merecen! Como bien dice Marcano, son una partida de cobardes. Tío, yo hubiera hecho un mejor trabajo. ¡Tú tampoco sirves para nada! Están pidiendo demasiado esos hombres. Los pobres son unos brutos. Y Marcano es inteligente. Son unos cobardes. Es lo que son. ¡Y Marcano es valiente! Esa es la diferencia. Pues ahí tienes. Una combinación que solo un hombre inteligente y valiente puede enfrentar. O un bruto sin escrúpulos. ¿Sigues con esa idea? Cada vez me convenzo más de que solo mi compadre Bruno puede arreglar esto. ¿No has visto a Ricardo, hija? ¿Ha pasado algo con él? ¿Qué has decidido? Padre José, ese problema ya está resuelto. No puedo siquiera pensar en él. Es algo que debe quedar definitivamente enterrado en mis recuerdos. Haces bien. Es la única solución para los dos. Ricardo se debe a su mujer y a sus hijos. Y más ahora que ella se encuentra en esa penosa situación. ¿Y cómo ha seguido? Yo no he podido acercarme al hospital. Ha sufrido dos crisis terribles. Y tendrán que llevarla a la ciudad para internarme. Pobre Solía. Y también Ricardo. Hija. Es penoso renunciar al amor y a la felicidad. Pero... Pero ese amor y esa felicidad no me pertenecen. Lo sé. Te encontré. Te encontré, Virginia. Te voy a matar. Te voy a matar por querer robarme a mi marido. Ramona. Dígame, señorita. ¿Te acuerdas que una vez me acusaste de ser la culpable de la muerte de Marcos? Yo... Yo no sabía lo que decía. Ramona, dime si tú sabes si realmente Marcos está muerto. ¿Qué es lo que sabes? ¿Está muerto Marcos? ¿Está vivo Marcos o realmente está muerto, Ramona? Pues que yo sepa, está muerto. Murió aquella noche en el río, ¿no? Sí, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Lo arrastró a la corriente. Pues ya sabe usted que esos ríos están llenos de cocodrilos. Seguramente esos animales pues dieron cuenta del cuerpo. No, cállate. A Marcos lo amé con todas mis fuerzas, Ramona. Imaginármelo así, me horroriza. ¿Por qué duda de su muerte? Es que hoy conocí a un hombre idéntico a él. Pero no, 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 no puede ser él. No tendría lógica que pasara dos años sin aparecer, sin decirme que estaba vivo, si me amaba con todas sus fuerzas. Hasta nos íbamos a escapar juntos aquella noche cuando la muerte lo sorprendió. No. No, definitivamente no puede ser Marcos ese hombre que tanto se le parece. ¿Sabes qué, Ramona? Dicen que todos tenemos un doble en la vida y seguramente ese hombre es el doble de Marcos. ¿El doble de mi hijo Marcos? Tengo que verlo. Tengo que conocer a ese hombre. Y si fuera él. Y si fuera mi hijo Marcos regresando de las tinieblas para cobrar venganza. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Quieren que cante? No. No. Virginia. Virginia. Tengo que matar a Virginia. Virginia. Pues quiero decirte hermanito que Lorencita cada día está más guapa, ¿eh? Oye, oye, estás hablando de mi mamá, ¿eh? Con todo respeto. A usted como que se le perdió algo aquí, ¿no? Tanto como un perdido, ¿no? Yo siempre encuentro lo que busco. Esto me huele una gran batalla. Pero a la ciudad. ¿Y de noche? ¿Qué te va a pasar? Ni que fueras una niña. Yo necesito que salgas ahora mismo y mañana a primera hora visitas al compadre en la cárcel. Y que no se pase el día de mañana sin que tú hayas visto al padre de las nietas de la generala. Pero ¿estás seguro que todavía está en una cárcel de la ciudad, tío? A mí no me gusta que mi hijo esté visitando ninguna cárcel. Silencio, Teresa. Deja que tu hijo salga de debajo de tus faldas. Déjalo que me demuestre que puedo confiar en él. Johnny, a mi compadre Bruno le iban a rebajar su condena por buena conducta. Así es que ya debe de estar a punto de salir. ¿Pasa algo, Marcano? Sí, doña Úrsula. Y, bueno, yo creo que ya que la señorita Patricia se está encargando de tantas cosas aquí en la hacienda, pues que ella debería oír lo que vine a decirle. A menos que usted piense lo contrario. No está bien. Si usted lo cree conveniente, quédate, Patricia, y cierra la puerta. Doña Úrsula, yo vine a avisarle que el agente de Alejandro Gómez está tomando posesión de las tierras de la generala. Ya se fue mi hijo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué tienes esa cara? Ya te lo puedes imaginar, Alejandro. Ese hombre, tu compadre Bruno. Sí, el padre de Patricia, David y Marielita. ¿Qué pasa con mi compadre? ¿De qué tienes miedo ahora? Que no quisiera que te reúnas con un tipo de esa calaña. Pero es que lo necesito, Teresa. Ese hombre es un delincuente. Tú sabes cuántos problemas ha tenido con la justicia. Y ahí lo ves preso por haber querido vender a su hija Patricia. Y si se viene para acá, te puedes ver complicado en una de sus fechorías. Y quién sabe si te pueden acusar de cómplice de algo. A mí no me meten en problemas así como así. La vida me ha enseñado a que tengo que defenderme por las malas. Y eso es muy difícil que me gane. Entonces no veo la necesidad que tienes de asociarte con semejante bandolero. Claro que sí, Teresa. Necesito que alguien dé la cara por mí. En ese asunto yo no puedo descubrirme. Alejandro Gómez tiene que permanecer al margen de las cosas. Por eso, quien va a dar la cara es mi compadre cuando salga de la cárcel. ¿Cómo dice, Marcano? Estaban tumbando los límites cercados. Me imagino que ellos van a poner una cerca nueva donde, pues, según ellos, corresponde. Donde corresponde, no. Esos son los terrenos que me robaron. Bueno, abuela, ya no tiene caso seguir discutiendo entre nosotros. Si nos robaron, si no nos robaron. Lo que es importante es que están procediendo. ¿Y usted qué hizo, Armando? Pues, por ahora los paré en seco. Tuvimos un enfrentamiento. Y, bueno, el asunto se quedó de ese tamaño. Pero la verdad es que yo no sé hasta cuándo, doña Úrsula. Esto tenemos que enfrentarlo de una buena vez. Ya lo sé. Esta misma tarde entregué los papeles que me dio Alejandro Gómez a los abogados para que lo revisen y estudien la situación. Bueno, ellos son los que dirán la última palabra. Y me imagino que en pleno siglo XXI no hay que resolver esas cosas a balazos o tumbando cercas. La ley es quien tiene que decidir. Y Alejandro Gómez va a tener que asumirla. No sé, doctor. No sé lo que pasó. ¿Pero cómo? ¿No sintió nada? ¿No vio nada? Es que la verdad, todo pasó muy rápido. Yo entré a dejarle la cena y sorprendí a la paciente ahí vistiéndose. Le pregunté si le habían dejado salir y me dijo que le habían dado de alta. Yo no le creí, le dije que tenía que hacer una llamada por teléfono y... Después sentí el golpe y ya no supe qué pasó. Bueno, notifique a seguridad y trate de encontrarla por si escondió en algún lugar de aquí. Aunque... Yo creo saber a dónde fue. Pues quizás nosotros somos los que tengamos que atenernos a la ley. Porque por los vientos que soplan, Alejandro Gómez no se inventó estos documentos. Esos papeles tienen que ser falsos. Este rancho siempre ha sido mío. Armando, ¿usted cómo pudo detener a esos hombres? Pues casi nos peleamos en el bar. Pero David y mi primo Diego se aparecieron como por milagro de Dios y los desarmamos. Le agradezco mucho lo que ha hecho. Y por favor, manténgame informada de cualquier acontecimiento. Son armas que tenemos que darle a los abogados. ¿Cómo no, doña Úsula? Buenas noches. Con permiso. Con que Alejandro Gómez invadiendo nuestras tierras. Lo único que nos faltaba. ¿Alguna arma legal debe tener ese hombre, abuela? Ninguna. Para mí lo que quiere este tipo es que anda buscando bronca, provocándonos. Menos mal que aquí tenemos un hombre como Marcano. Hola, Fedora. Caramba. Al fin nos vemos. ¿Me estabas reullendo? No, no. Es que estoy cansado. Fue un día muy largo. Bueno, pero hay muchas maneras de descansar. Durmiendo no es la única forma. Yo creo que tú necesitas distraerte un poco. Fedora, aquí no. Ay, tontito, claro que aquí no. Vámonos a la ciudad. Vamos a bailar a la discoteca. Nos quedamos en un hotelito frente al mar. Hacemos el amor rico. No, no, no. Es mucho camino, de verdad. ¿Y eso qué? Cúlpame, ella es la culpable de que mi vida esté al revés. Ella es la culpable de que no es esa mujer. Virginia, ¿dónde será el cuarto de las robomaridos de Virginia? ¿Ves tan apasionadamente? La vamos a pasar como nunca y con las ganas que tengo de estar contigo. Fedora, hoy no, no. No, estoy muy cansado, de verdad. No, esta vez no te voy a dejar escapar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bueno? Buenas noches, Patricia. ¿Marcos? No, Marcos no. Soy Martín Vegas. Entré por aquí porque no quería que la abuela supiera que estaba en la calle. Yo, la verdad, no sabía que ustedes estaban... Ay, deja el corte, prima. Es normal que dos amantes se besen y Armando y yo somos amantes. Por favor. Oye, qué raro que dejaste que la noche te sorprendiera en la calle con la cantidad de lobos que hay por ahí. ¿No te dio miedo? Fedora, te agradezco que te reserves tus comentarios y tus ironías. Ya demasiados problemas tengo encima para estar aguantando tus burlas. Ay, la santurrona sacó las uñas. Con el permiso de ustedes, muy buenas noches. Fedora, le dijiste que somos amantes para que fuera con el chisme a Patricia. Yo jamás te haría una cochinada así. Ay, ojalá la abuela no se haya dado cuenta de mi ausencia. Te me escapaste, Roba Maridos. Esta vez te me escapaste. ¿Cómo averiguó mi número? Me llamó la atención que usted se sorprendiera tanto al conocerme esta tarde. Y la manera como me confundió con ese tal Marcos. Estuve haciendo averiguaciones y sé que ese hombre murió. ¿Pero usted cómo lo sabe? ¿Cómo es posible que usted...? ¿Vio posible que nos viéramos esta misma noche para yo aclararle sus dudas? Si acepta vernos, esta misma noche sabrá quién soy yo de verdad. Abuela, quería saber qué te dijeron los abogados. Bueno, tú sabes que esos trámites llevan tiempo. Pero aparentemente esos documentos son legales. ¿Legales? Pero... ¿cómo puede ser eso? ¡Una estafa! Sencillamente una estafa. Ya sabes, antes se robaban las tierras asaltando. Ahora hay formas más sofisticadas. En fin. Los abogados van a investigar mañana. Van a ir al registro y averiguar todos los libros, miles de cosas, yo qué sé. Tenemos que esperar. No entiendo cómo pudo haber sucedido eso. Eso no es nada casual, Virginia. Eso es la obra de Alejandro Gómez, tu padre. ¿Para qué quiere verme ahora? Ya le dije. Para aclarar todas sus dudas de quién soy de verdad. Usted es Marcos. Usted es Marcos. Marcos. ¿Por qué pasaste tanto tiempo lejos de mí? ¿Por qué no me dijiste nunca que estabas vivo? ¿Por qué me dejaste guardarte el mundo? Anoté mi dirección, Patricia. Abuela, ¿por qué dices eso? Porque de eso quería hablarte. Para hacerte ver la clase de hombre que es Alejandro Gómez. Y la situación por la que nos está haciendo pasar. Y tú, sin sopesar esa actitud, sin saber qué intenciones traía ese desgraciado. Has ido a recibirlo, a darle la bienvenida. Abuela, yo no esperaba que... ¡Pues has debido suponerlo! Virginia, cuando yo te hablaba mal de Alejandro Gómez, no era gratuitamente que lo hacía, sino porque lo conozco. Porque yo sé que nada bueno puede desear para nosotras. Perdona, abuela. Yo no creí que ese hombre pudiese odiarnos. Pues ya lo ves. Peor que eso. Alejandro Gómez ha venido a estas tierras para comenzar su obra de destrucción. ¿Entiende? Ey, ey, ey. ¿Y tú para dónde vas sin permiso de mi abuela? Necesito que me cubras, Marielita. Tengo que irme a una cita. ¿Una cita amorosa? Con nuestro capatas Armando. Yo sé que te mueres por él, pero no me digas que se lo vas a quitar a mi prima fedora. Bueno, ya. Cállate, no estés diciendo incoherencias. Mira, si la abuela pregunta por mí a la hora de la cena, dile que... Ay, bueno, no sé, le inventas cualquier cosa, pero que no descubra que salí. Sí, pero ¿para dónde vas? A una cita con el pasado. ¿Qué? ¿Qué tanto tienes que preguntarle esas benditas cartas? Si ya todo lo sabes. ¿Qué es lo que yo sé? Todo. Tu buena fortuna en el amor. Ya bájale, ¿ah? ¿Vas a seguir con eso? No, yo sé. Tú lo que estás es como ardidita porque Alejandro me ama a mí. La verdad es que tú estás bastante seca desde que quedaste viuda, ¿no? A ti te gusta el peón. No sabes lo que dices. Solo me baso en lo que veo. A ver, ¿qué fue lo que tuviste? No es que tu mente está más sucia que un trapo de limpiar. Felipe es solamente un peón que me lleva a montar a caballo. Ahora, si tú lo que quieres es armar líos y meter intrigas con Alejandro, pues ahí me avisas, ¿no? No, Carmen Rosa. Yo no tengo por qué estar intrigando con Alejandro. Además, si en verdad hay algo entre tú y ese peón, ya las cosas caerán por su propio peso. ¡Zorrita! Armando es un estúpido. Uy, ¿por qué tan enojada, prima? Le pedí a Armando que nos fuéramos a bailar a la ciudad y que luego nos quedáramos en un hotelito frente al mar y me dijo que no. Y todo por culpa de la mosca muerta de Virginia que nos vio besándonos. Y claro, como Armando sabe que esa estúpida de Virginia va a ir con el chisme donde Patricia prefirió rechazarme. Eres una cretina, Virginia. Te odio tanto como tu hermana Patricia. Menuda fiera la prima Fedora, ¿no? Y Fedora me dijo que fuéramos a pasar la noche en la ciudad, pero yo le dije que no. La verdad es que yo no quiero más líos de falda con Patricia. Fedora me dijo que entre ella y mi primo no había nada. Lo que hizo fue utilizarme para castigar a Armando por sus trasplantes. ¿Qué hago? Le cuento a Armando que Fedora y yo hicimos el amor en el río. Ay, primo. La verdad es que Fedora me encanta, pero... el amor de mi vida... es Patricia. Es que aquí hay una mujer, problemas. Aquí hay algo oscuro, algo muy raro. A mí esta carta no me gusta nada. Vale, nada. No, aquí está la muerte. Esta carta dice la muerte. ¿Muerte de quién, Carmen Rosa? No, no. Es una mujer, Teresa. Mira, mira, mira. Esta es la muerte. Aquí está. Aquí está la muerte. La muerte. Está alrededor de la Sota de Boros. ¿La muerte para alguna de nosotras? No, no, no. Es que no sale, no sale aquí en esta casa. Sale en otra parte, pero tiene que ver con nosotros. Él no puede estar tramando una maldad semejante en nuestra contra. Es mi padre y tiene que pensar también en mí. Lo que puede hacerle a la abuela es un daño que también me toca. Tal vez si yo le hablara, tal vez si yo le hiciese entender, las cosas cambiarían y esta guerra llegaría a su final. Sí, es a mí a quien me toca intervenir. Malnacida Virginia Campos Miranda. Te va a costar muy caro el quererme quitar a Ricardo. Sí, yo soy ese misterioso hombre que vigilaba a mi madre haciendo brujerías. Ay, mamá, nunca cambias. Tú y tus hechizos. Ay, ¡es el estúpido! ¿Quién se ha creído que es? No voy a seguir permitiéndole que me siga rechazando. ¡Ey! Prima, ¿pero qué ruidos son esos? Mira, déjame en paz. Bueno, por lo visto ya se declaró la guerra entre mi hermana Patricia y tú, ¿no? La vencedora voy a ser yo. No estés tan segura, Prima. No estés tan segura. ¿Por qué dices eso? Porque mi hermana Patricia salió muy misteriosa de la mansión y sin permiso de mi abuela. Seguro que fue a hacer una cita con Armando. ¿Por qué sospechas que se fue a ver a Armando? Las evidencias, Prima. Ay, Fedora, deja que mi hermano sea feliz con Armando. La pobrecita sufrió mucho cuando hace dos años mataron a su único novio. Buenas noches, Patricia. Pasa adelante. Tú tienes más experiencia y conoces más mundo. A ti se te sería más fácil conseguirte otro hombre. Pues no, que se consiga otro hombre, la cretina de Patricia. Uy, parece que metí la pata contándole que Patricia fue a una cita con el capataz. Oh, my God. Vas a pagar bien caro quererme quitar a mi marido. Roba maridos. Bien caro lo vas a pagar. Vas a morir quemada y voy a quemar toda generosa. ¿Puedo ofrecerte algo? Tengo brandy, tengo... No, gracias. No bebo. Pues deberías de beberte algo que sea suave. Te noto un poco nerviosa. Bueno, ya no le des tantas vueltas, Marcos. Vamos al grano. ¿Por qué te hiciste pasar por muerto durante dos años? Yo necesito tomarme un tequila para olvidar. Es que yo no puedo creer que en la isla la emperatriz sabía que estaba embarazada de su marido y no te contó nada. Sí, sí, lo hizo para engañarme. ¿Estás seguro que ella sabía que estaba esperando a mi hija? Sí, primo, sí, pero yo prefiero hablar de otra cosa. Yo, yo necesito olvidarla. Necesito arrancarla de mi corazón. Y para eso, necesito enamorarme de otra mujer al precio que sea. Bueno, si tomamos un tequila y ya te vas a... Me adelanté a sus deseos y les traje el tequila favorito de ustedes. Gracias, Cicelón. Gracias. Por nada. Primo. Ve sirviéndolo, ya regreso. No, no. Entonces, yo te hago de la media. ¿Por qué me utilizaste para olvidar a mi primo? Ahora mismo le voy a contar todo lo que pasó entre nosotros en el río. No seas estúpido. Te prohíbo que le cuentes algo a Armando. Te lo prohíbo. Desgraciadamente, yo no soy ese Marcos que tú crees. Ese hombre al que tanto amaste y que ahora sé que morí injustamente. ¿Y por qué sabes tantas cosas de él? Te explico. Desde que te conocí, pues, quedé impresionado con tu belleza y desde ese momento me dediqué a investigar todo sobre ti. ¿Y en verdad tú no eres Marcos? No. Aunque todo el mundo en el pueblo me dice que soy idéntico al difunto, pero desgraciadamente no soy yo. Es que mientras más te veo, más te pareces a Marcos. Ya te dije que mi nombre es Martín Vegas. Vine a comprar ganado para mi rancho. Perdón, discúlpame. Lo que pasa es que tu parecido con Marcos me perturbó, me puso muy nerviosa. Pero, en fin, por ahí dicen que todos tenemos un doble en este mundo. Supongo que es verdad. Lamento haberlo molestado. No, Patricia. No te vayas. No te vayas tan rápido, ¿sí? Acabaré contigo. El fuego te va a destruir y te va a convertir en ceniza. ¿Qué haces aquí, Soña? ¿No lo ves? Te voy a prender fuego. Te voy a quemar para que pagues con la muerte por haberme quitado mi hogar. Mi familia. Estás loca. ¡Estás completamente loca! Loca. ¡Qué grita! ¡Vámonos, mamita! ¡No! Ay, papá, qué ganas tengo de que mamá regrese a la casa. Te extraño mucho. Hijo, hijo, todos la extrañamos. Ey, va a pasar mucho tiempo antes de que su madre regrese porque su enfermedad no se cura de un día para otro. y recuerden que los alcohólicos siempre corren el peligro de recaer. Así que, por favor, paciencia. ¿Y quién toca de esa manera? Álvaro. Ricardo, Sonia está aquí. ¿Cómo que si Sonia está aquí? Sí, ella se escapó del hospital. ¿Por qué me utilizaste para olvidar a Armando? ¿Por qué me escogiste precisamente a mí, que soy su primo? Deja de darte golpes de pecho. Que bastante disfrutaste los momentos de pasión que vivimos juntos. Hablas como si fueras un... No te atrevas a ofenderme que tú no eres mejor que yo. Tuviste una aventura con la mujer de tu primo. Y sí, aunque te dé rabia reconocerlo, yo soy la mujer de Armando. Yo sé que cometí un error, pero tú... Entonces cállate tu error y olvídalo. No le digas nada a Armando, porque si lo haces yo lo voy a negar. Es más, le voy a decir que tú me obligaste a estar contigo. Eres una víbora fedora. Niñita. Sígueme. Agüe pelala. Claro. Armando, pensé que estabas aquí con Patricia. Patricia no viene a lugares como este. Perfecto. Pues como yo sí lo hago y me gusta, tomemos unos tragos y dejemos que la noche sea testigo de lo que pueda pasar entre nosotros. No, no te vayas, por favor. No tengas miedo, ¿sí? Le suplico que no me vuelva a tocar. Su contacto me perturba. Es lógico, porque me parezco a tu difunto novio, pero ya sabes que soy otra persona. Me puedes mirar como otro hombre aunque me le parezca. ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? Digamos que soy un ciudadano del mundo. Me paso la vida viajando. Siéntate. No tengo residencia fija. Yo voy de un lugar a otro. Pues ahora compré este ranch y pienso quedarme una temporada acá. Espero le guste el pueblo. Es un lugar aburrido, pero se vive muy bien y es muy bonito. Lo he notado. a propósito, me han hablado mucho de su abuela, la que apodan la Generala. Dicen que es una de las mujeres más ricas y poderosas del pueblo, ¿no es así? Sí, es verdad. Además, pude ver también que tiene uno de los mejores ganados. Me encantaría hacer negocios con ella. Sería muy bueno. Está muy bonita su cabaña. Gracias. Es un lugar muy acogedor, por eso decidí vivir aquí. ¿Es usted casado? No, soltero. Hace años amé a una mujer, pero al parecer la perdí. ¿Morió? No. Según me cuentan, se enamoró de otro hombre. Corazón apasionado que revive entre... ¡Auxilio Domingo! ¡Abuela! ¡Cállate a las que no! ¡Está muy quemando! ¡Cállate a las que no! 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 Sonia quiere quemarlo todo, abuela. Voy a quemarla. ¡Auxilio Domingo! Y después de golpear a la enfermera, ella se escapó del hospital. Papá, tienes que buscar a mamá antes de que le pase algo malo. Los hijos, por favor, tranquilos. no se me desesperen. Yo les prometo que voy a encontrar a su mamá, pero por favor, calmados. Vamos en mi coche. Hijos, por favor, no se muevan de aquí porque su mamá puede regresar. Yo regreso pronto. Se quedan tranquilos, por favor. María, estoy mal preocupado por mamá. Ella puede estar en peligro. No, no te preocupes. Diosito no dejará que le pase nada mal. lamento mucho que la mujer que amaba se haya enamorado de otro hombre. No la amaba. Todavía la amo. ¿Y usted estaba lejos o cerca de ella? Digamos que tuve que ausentarme por un largo viaje. Fue la distancia lo que hizo que ella lo dejara de amar. un verdadero amor nunca se olvida. Es impresionante. ¿Qué es impresionante? Esas cosas suceden, ¿no? No, 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 no. No me refería a eso. Su voz. Su voz es idéntica a la de Marcos. Ya veo que no está convencida de que soy otra persona. voy a terminar lamentando parecerme tanto a ese hombre que amaste. ¿Por qué? Por culpa de nuestro parecido tonoto turbada y eso no va a permitir que surja entre nosotros una amistad que es lo que yo deseo. Bueno, perdón. Lo que pasa es que entiéndame. Durante dos años creí muerto alguien y... y ahora lo vuelvo a ver. Ese hombre muerto no es quien tienes enfrente ahora. Sí, claro. Ya me acostumbraré a su parecido con Marcos. Brindemos, sí. Le dije que no bebo. Bueno, pero esto es una ocasión especial. Digamos que hoy es el nacimiento de una bonita y gran amistad entre nosotros, ¿sí? Está muy fuerte. Me tengo que ir. Disculpe. Espero que nos volvamos a ver. Sí, supongo que sí. Si usted va a hacer negocios con la abuela, seguramente lo volvería a ver. Buenas noches. Voy a que para la generada. ¡Todo va a arder! Y voy a acabar con todo el mal que hay en esta casa. ¡Eh! ¡No dejes que se escape! ¡No dejes que se escape! ¡No dejes que se escape! ¡Llama a la policía! ¡No se escape! ¡Vamos, vamos! Fueron dos años que pasé lejos de ti, Patricia. Terminaste olvidándome y averigüe que te enamoraste de ese Armando Marcano. Quería regresar antes, pero no pude. No pude regresar antes porque me encerraron en un sanatorio para enfermos mentales sin estar loco. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No estoy loco! ¡Quíteme esta camisa de fuerza! ¡Sáquenme de aquí! Corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti.